Todo el tiempo él tiene que vivir con esto en su cabeza, entonces busca un escape de la realidad y es donde aparece un monstruo, un monstruo que le va a ir contando tres historias, a cambio de que Conor cuente la cuarta y última historia. Entonces durante toda la trama vamos viendo cómo Conor va cambiando un poco en sus actitudes, tiene una pesadilla recurrente y entonces esa pesadilla poco a poco empieza a hacerse realidad, ¿no? Entonces la forma en que Conor va a intentar entender, refugiado en su imaginación, lo que está pasando a su alrededor, ¿no? Y lo va a expresar, por ejemplo, tiene una abuela, se va a tener que ir a vivir con su abuela y él odia a su abuela. De hecho la casa de la abuela es como, ya saben, esas casas clásicas, llenas de porcelana y de objetos antiguos. De ancianitos de porcelana. No lo toques o si no te pego, cosas así. Ajá, justo así es su abuela. Entonces Conor odia a su abuela, ¿no? Y tiene que lidiar con eso, con un papá que no quiere estar con él, o sea, un papá que le dice, puedes venir de visita, pero no lo quiere, no lo quiere tan cerca, no se quiere hacer responsable de un niño. Y con una abuela a la que él no entiende, ¿no? No entiende por qué es así con él y se llevan mal. Ok. Es muy bonita, o sea, la verdad, la manera en que maneja la cuestión de los apegos y cómo a veces es muy difícil para nosotros separarnos de alguien querido. O sea, la manera en que lo maneja, pues es cierto, uno no importa si es niño o es adulto, ¿no? A veces busca uno la manera de evadir esa realidad que tenemos enfrente. Ok. ¿No? Entonces es una manera muy bonita de ir desentrelazando la historia. A mí incluso me llegó a recordar un poquito a lo que venía siendo el recuerdo de Marnie, por cómo va desentrelazando todo. También, algo que quiero destacar es que, bueno, el director de arte es Eugenio Caballero. Ok. Él es mexicano y ya es ganador de un Oscar por El Laberinto del Fauno. Es que justamente te iba a comentar que está muy, muy cerquita de El Laberinto del Fauno esta historia, ¿no? Oye, ahí sale Liam Nelson, ¿no? Liam Neeson. Liam Neeson. Sí, es la voz del monstruo. Del monstruo. Así, bueno. ¿Qué monstruo qué es? Es la voz del monstruo. Es como un arbolito, ¿no? Es un arbolito que sale como de un árbol. Es un árbol, o sea, es un árbol que de repente cobra vida y se vuelve un monstruo de tamaño enorme, que también a veces es un conflicto dependiendo del lugar en donde aparezca, puede llegar a destruir. Sí. Aparentemente puede llegar a destruir.